Hola, buenos días. Hola, ¿qué querían? Mi nombre es Ángela, le llamo de Vodafone. El motivo de mi llamada es que estamos ofreciendo un 50% de descuento en todas nuestras tarifas. Tenemos internet en casa. ¿Sabes lo que tengo en casa? No. ¿Te gustaría verlo? No. Bueno, si quieres te puedo ofrecer internet, teléfono fijo y dos líneas móviles por 30 euros. ¿Y qué más puedes ofrecerme? ¿De qué compañía eres? Quiero que me hagas compañía tú. No, es que yo no hago compañía a nadie, yo solo vendo paquetes de internet. ¿Así que estás interesada en el paquete? No, usted tiene que estar interesada en el paquete de internet. Yo tengo el paquete y quiero que te interese a ti. Es que yo por su paquete no me puedo interesar. No lo has visto todavía. Es que no tengo interés en verlo. ¿Cómo sabes si no tienes interés y aún no lo has visto? Si no conoces el producto. Claro, pero es que yo ya tengo un producto en casa, entonces no tengo que ir a buscarlo fuera de casa. Pero te puedo mejorar la oferta. Bueno, eso lo tendría que decidir yo. De todas maneras, le podemos ofrecer internet, teléfonos fijos y dos líneas móviles. No le interesaría por 30 euros. No le interesaría por 30 euros. No le interesaría por 30 euros.